¡Ella! 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 Tengo ganas de contarte lo que nunca dije Que tu recuerdo no deja que llegue un nuevo amor No olvidé, ahora duele las palabras que pagué Los abrazos que disimulé Es demasiado tarde, ya se acabó el guerrero No voy a casarme nunca de besarte siempre Aunque se me fuera amor mi corazón no entiende Donde se me habrá escondido la poesía Aquella que salía de mi alma cuando tú me reías Se me ha nombrado el día Se me ha nombrado amor Y me gusta amarte tanto que me duela Que parece un amor prohibido de que me duela Y me quedo pensativo con la vida Ahora sé que mi hija no es mi que lleva despedida Y me gusta amarte tanto que me duela ¡Ella! 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 ¡ No voy a cansarme nunca de pensarte siempre Aunque se me fue el amor mi corazón lo entiende Donde se me ha trasladado la poesía Aquella que salía de mi alma cuando se reía Se me alumbraba el día Se me alumbraba todo Y me gusta amarte tanto aunque se me duela Me parece un amor dormido desde luego vela Y me quedo en casa y con una vida Ahora sé que piensas de mí de que va a ser herida Y me gusta amarte tanto aunque se me duela Y me parece un amor dormido desde luego vela Y me quedo pensativo con la vida Ahora sé que piensas de mí de que va a ser herida Te, 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 te ¡Suscríbete al canal!